vaya entonces kilis gracias por todo de plano como de hombre a hombre no de hombre a hombre así gracias kilis te mandaste camarada te mandaste ahora sí te creo que ha sido organizador de el coreógrafo porque no tu grupo bueno así son pajeros pero no son tan pajero como la chiquilín es la diferencia y tenemos que dar la despedida también a chiquilín no se vayan a olvidar de eso la foto con las tres con las tres por favor las tres reinas y reinas siguen valiendo el dolor de la pena y siguen valiendo si yo en ver aquí está aquí están todas las reinas aquí tanto aquí están todas las reinas no hombre como a creer miren aquí tenemos la reina la princesa nunca reina pues ya princesa aquí nunca princesa pues ya va a querer y señor jesús llévatela antes que vaya allá a puerto rico es que va a ir ve mira pues así así un bec que le valga a mi cohi perico y cuál es el problema de eso no sonrisa porque yo no todos los días vengo a tomar fotos a la gente ahí está barrabás querían más gracias si yo en ver ustedes tres chicas ustedes tres solas la ves y en medio vaya no van a decir cuánto cuánto si el último día 455 premios y tiene apenas como dos meses de estar y comentaron porque muchos me escribieron me mandaban capturas y yo los negociaba también así que muchas gracias a ustedes aquí está el resultado y bendiciones para todos también a las dos personas que me dieron este regalo les agradezco muchísimo pero muchísimo de verdad en el caso de junio una personita es personota porque está cholo camarada al gordito gracias increíble no tiene también pero tiene como que es suerte de que sólo de 500 para así aquí estamos ahorita de todos modos yo ni sueño tengo porque pues sí y con la corona la corona de amor ay qué tierno fíjate que ahí me salieron muchas sombras no me gustó ahí está ahí está una faltan ah faltan vaya pues ah una de cara bonita ahí está te ves bien ready voy a poner aquí con mi reina ajá así tienes que poner bueno entonces chicas y chicos falta nada más una cosita bueno los escritores también son bienvenidos allá donde está ese camión ahí nos vamos a juntar todos por favor porque estamos listos para una gracias venga vamos chico marrano gracias yo no me he dado nada más que damos así no si así es eh eh enciéndame la luz por favor vaya entonces chicos y chicas 4K si pueden véngase para acá encendidas gracias vaya aquí viene una sorpresa para una reina viene una sorpresa para una reina papá estuviera yo ahí entonces pero no estoy ok chicos y chicas bueno chicos y chicas véngase por favor aquí viene una sorpresa para una reina qué fuerte está acá viene una sorpresa para una reina reina que si le paga ya no quieren premios si aquella si ya están cambiando pero es que ya se van a llevar los vestidos ya destapemos las rubillas después reina marica no marica reina muchas gracias gracias mago gracias gracias vaya acá está la sorpresa para una de las chicas una reina ay dios pero no viene los vestidos del encanto la verdad acabando no me diga que va a traer la chiquilla viene ya va a traer la chiquilla el coyote no hombre a aquí tiene que dejar los vestidos verdad vaya entonces entreguenlo rápido pues qué lástima vaya no es que los vestidos los van a llevar como son alquilados no si el encanto acaba a la una de la mañana quizás si lo compras qué sé yo unos 500 dólares quizás depende del estilo hasta mil quizás sí son vestidos de diseñador alquilados fíjense que yo sentí buen precio porque no mire yo estaba escuchando que algunos son mire yo estaba escuchando que algunos vestidos eran bordados mamá sí mamá yo sentí cómodo porque Manuel nos alquiló el vestido de noche y de fantasía por 75 dólares el pan 75 está bueno yo creo que como la chiquilina yo creo que mandó a tres comprados de la tienda ajá sí la tienda y aparte de eso imagínense que vino vinieron el equipo de ellas desde allá hasta acá a ponerse a vestirlas a vestirlas todo está bien me siento yo que bonito rico sí 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 al final quiere ir para él pero no es tan para él al final la reina se manda ay tío pero el bicho no 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 es que tienen que entregar vestido pero tienen que vestir y todo no no a través de yo que vienen ya a traer la pertenencia de la chiquilina esa ajá tiene el carro de mudanza quizás ajá el carro el carro te lo va a decir bueno chiquilina y no cabal dijo chiquilina pues que cabal iba manejando yo pago la maleta de la chiquilina y ya tenía listo iba a aprovechar el rain chiquilina mucho chiquilina 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 es que yo no quiero el esposo, yo quiero a la muchacha pero todavía vamos a empezar que no puede dar nada que no vas a ver que a nosotros nos gusta que nos pegue y a Miguelito le van a decir gracias y no le van a cuentear a ustedes para el tuyo Miguel, venga tú como te puedo hacer por el favor que me hiciste lo sacaste del clóset a la pasarela vaya que modelo y a que modelo lo podemos retar ahí la pasarela y a que modelo lo podemos retar ahí la pasarela y a que lagarto te puede comer y después lo vas a hacer ¿sabes cómo se llama el lagarto? Nano y yo te reto a ti a que pasemos allá caminando en una pasarela que está allá y el perdedor y el que pierda de que toque agua nos van a poner un reto extremo extremo tendría que ver eso porque vos ya lo conocés el terreno yo no he visto pero ya sabe que es en bicicleta ah, él no sabe él no tiene ni idea de qué es que pasarela en bicicleta le iba a llevarlo y te digo que sí y sería una noche ahorita o sea, vos no lo decís el tiktok, enseñarle no he metido y que la alondra anda también ¿cómo lo llaman? shorts 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 el salvador 4K yo siempre le he entrado no tengo internet pero este rollo shorts el salvador 4K bien ah, mira aquí está ¿cuál está? ¿eso es o qué? nada no no, no lo quiero ver no, papá, me enseñas lo que quieres vaya, lo que vos querés ver lo vamos a buscar en Google esperate ¿qué es el tiktok? mira ¿eso es el tiktok? mira ah, ¿eso es el tiktok? ¡sí! 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 en live ya, está bonita le está dando live en una tabla es una tabla como si si ¿cómo se hace? ¿qué ese? ¿qué es un niño? Pensaba que me puede ¡Sí! ay si me hagas ustedes lo voy a sacar ooooh eso que es malo es mi propia casa nano el mijo esta hablando conmigo yo he andado en todo de bocarrote yo he andado en todo de bocarrote y todo de bocarrote